A quien tratas de engañar amor, por favor Ya sé que este será el final, muy bien A quien le importa a donde ir, esta vez Total, aquí voy a ser igual, el adiós, el adiós Perdóname, si al escucharte Dirigiré a otra parte la mirada Háblame, sin tantas vueltas No utilices nuestras fallas como excusas A quien crees tú que dolerá este fin A ti que alguien más te espera ya después de mí A quien le contarás que yo lloré Por ti, que ahora solo quieres mi amistad Perdóname, me es tan difícil No me pidas que te entienda, no, no puedo Discúlpame, pero no es tan fácil Perderlo todo cuando la vida apenas empieza A quien crees tú que dolerá este fin A ti que alguien más te espera ya después de mí A quien le contarás que yo lloré Por ti, que ahora solo quieres mi amistad A quien crees tú que dolerá este fin A ti que alguien más te espera ya después de mí A quien le contarás que yo lloré Por ti, que ahora solo quieres mi amistad A quien A quien le contarás que yo lloré A quien le contarás que yo lloré Gracias.